Música Eres tan bueno, oh Dios, que jamás nos cansaremos de darte gracias. Jamás llegaremos a cumplir un momento en que digamos ya a Dios, no tengo que decirle gracias. Y por eso, en esta tarde, te decimos Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu presencia. Gracias por tu cuidado. Gracias por la protección. Gracias por tu providencia y tu amor. Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado a cada uno de nosotros. Pero también, Señor, en este momento reconocemos que así como tú nos cuidas y nos proteges, también vivimos en un mundo donde hay espinas y hay lágrimas. Estamos en un mundo, Señor, donde tenemos que pasar dificultades. Tenemos que pasar momentos de enfermedad y de tristeza. Señor, en este momento te pedimos por todos los enfermos, especialmente por Indalesio Correa, Milton Ayala y su esposa Ceci. Te pedimos, Señor, también por Alejandra Mazariegos y Dalia Díaz, Pepe Rodríguez y todos los demás enfermos, Señor, que confían de nuestras oraciones. Señor, también te pedimos por aquellos que nos siguen a través de los medios sociales. Miles y cientos de miles que nos siguen todos los días nos unimos a la oración de María del Carmen Iriarte de Argentina que pide por su esposo Ángel Antonio Cataneo que mañana será operado allá en Argentina para que la operación sea todo un éxito. Señor, te damos gracias por la sanidad y el milagro que has hecho con Estelita Manrique Ruiz, quien pidió de nuestras oraciones hace unos días y ayer fue al médico y le dijo que no tiene cáncer. Después de haberle diagnosticado con cáncer, regresa al médico y ayer le dijeron que no tiene cáncer. Gracias, Padre, por el milagro de Estelita. Y te pedimos por Blanca Estela, su amiga, para que escuches también su oración y le des sanidad. Padre, nos unimos también a Sandra Barbagallo de Argentina que pide por una bebé de año y cuatro meses. Por Simona, que tiene leucemia y necesita, Señor, urgentemente un trasplante de médula para que tú también hagas el milagro con esta niña Simona. Padre, te pedimos también por Emanuel desde Argentina que pide sanidad en su adicción a las drogas. Padre, por María Ángeles Terán de Venezuela que pide la salud de su padre Wilmer Terán. Por Francisco Garrido de Chile que pide, Señor, por una enfermedad desconocida. Por Agustina López de Oaxaca, México que pide por sanidad y por los problemas familiares. También, Señor, recordamos a las 290 personas que fallecieron en el accidente aéreo de Malasia el día de hoy. Perdónale sus pecados. Dale el consuelo a sus familiares y a todos nosotros. Señor, escúchanos, bendícenos, cuídanos. Te presentamos todo lo que está en nuestros corazones, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy y siempre. Amén. 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 Soy paz para obedecer Todo tu amor que habrá amado en mí Me da la fuerza para seguir Hoy puedo decir que Toda mi vida es tuya Siempre te alabaré Siempre serás mi rey y mi Dios Toda mi vida rindo delante de tus pies Siempre serás mi rey y mi Dios Siempre serás mi rey y mi Dios Oh Señor Toda mi vida es tuya Siempre te alabaré Siempre serás mi rey y mi Dios Serás mi rey por siempre Toda mi vida rindo delante de tus pies